¿Cómo se puede generar dinero de manera completamente pasiva utilizando nuestras criptomonedas? Explicado de una manera fácil y sencilla. Para neófitos, como tú. En este video vas a aprender cómo hacerlo. Esto es la guía Farmer en Criptomonedas. Hola, en este canal hablamos de diferentes tipos de monetización. Bien, ¿cómo se pueden generar ingresos pasivos utilizando solamente nuestras criptomonedas? En este video vamos a hablar de la manera de cómo poder hacerlo explicado de una manera más fácil y simple. Que lo que es tú humanamente se puede explicar simple. Verán, en las criptomonedas existen básicamente tres pilares fundamentales con los cuales podemos hacer dinero. Obviamente existen muchas más maneras de poder hacerlo, pero yo lo voy a dividir en tres maneras para hacerlo fácil y simple de tender. El Holding, que es básicamente comprar criptomonedas y esperar un X tiempo para que estas monedas incrementen su valor y tú poderle sacarle una ganancia interesante. El Trading, vas a comprar y vender diferentes criptoactivos utilizando el apalancamiento de un exchange para poder generar muchísimas más ganancias en diferentes temporalidades. Que pueden ser en minutos, horas, días o semanas. Obviamente el Trading es la manera con la que más vas a poder ganar dinero, pero también es la manera en la que vas a poder perder tu dinero. Todas las estadísticas dicen que los traders van a perder su cuenta el primer año de operación. O sea, el 90% de las personas pierden su dinero en el primer año de operación. Y ahora lo que a mí más me gusta, el Farming. El Farming es poder colocar tus monedas para que generen un interés. Ese porcentaje de interés es variable dependiendo de la moneda, la Blockchain o la forma en la que tengas equilibradas estas monedas. Que no comas ansias, ya te voy a explicar precisamente esto. En el Farming existen básicamente dos maneras en la que podemos trabajar para generar estos dividendos. La forma 1 es el Staking y la forma 2 es la Liquid Pool. Con el pasar del tiempo, el Staking evolucionó en Staking líquido y las Pools de liquidez evolucionaron a liquidez concentrada. Sí, obviamente te estoy hablando en chino mandarín, pero lo vamos a simplificar de la siguiente manera. En el Staking básicamente es colocar una moneda a generar interés. Si ingresas 100 monedas, siempre vas a tener tus 100 monedas. Y ganarás el porcentaje que el Exchange o el DEX diga que te vas a ganar. En la Liquid Pool es diferente. En la Liquid Pool vas a colocar dos monedas diferentes, que por lo general tienen que estar equilibrado un 50 y 50, en la cual el porcentaje de ganancia siempre va a ser mayor que el Staking, pero en esta modalidad vas a sacrificar la cantidad de monedas que tengan. No vas a perder el valor nominal de tu Pool de liquidez, o sea de tu par de monedas. Pero si digamos que colocaste un 50 y 50 de dos monedas, cuando vayas a retirar la Pool, muy probablemente te va a pasar que tengas un 60-40, tal vez un 70-30, pero por lo general nunca vas a tener exactamente la misma cantidad de monedas que metiste en la Pool. Sí, en este momento seguramente ya tienes una cara de... No te preocupes, te lo voy a explicar de manera gráfica para que puedas entender estas dos modalidades. Vamos entonces con la manera 1. ¿Cómo podemos hacer Staking simple? La forma más fácil de explicarlo es en un Exchange. Y si no tienes un Exchange, Bybit, que es nuestro patrocinador, nos está sacando la promoción de noviembre, la cual es bastante simple. Si te creas una nueva cuenta, le haces un KIC y haces un depósito de al menos 100 dólares, que cabe aclarar, no tienes que gastarlos en absolutamente nada, vas a participar por diferentes premios. Como por ejemplo, vas a poder participar en esta ruleta, o ganar otros premios. Como por ejemplo, si depositas 100 dólares, vas a ganar 20 dólares completamente retirables. Solo tienes que mantener esos 100 dólares dentro del Exchange por aproximadamente 15 días. Si participas en la ruleta, vas a poder, por ejemplo, ganarte unos 5 dólares, participar en Airdrops, un Bitcoin y hasta un iPhone 16. Toda la información que necesitas saber, te la voy a dejar justo aquí en el link aquí abajito, donde te muestran el paso a paso, los botones que vas a tener que presionar, y cualquier duda o pregunta, vas a tener justo aquí abajito los términos y condiciones que vas a tener que cumplir. Gracias a Bybit por traernos esta promoción para las nuevas personas. Nosotros continuamos. Una vez nos creemos nuestra cuenta en Bybit, nos aparecerá un menú tal que así. Simplemente tendríamos que venir acá a la sección de activos. Luego le vamos a dar acá a la sección de Ernst. Y una vez estemos en esta sección, simplemente le vamos a dar aquí a donde dice a ganar. Justo aquí abajito van a poder encontrar los que estamos buscando, que es la sección para poder hacer staking, que es con una moneda, la vamos a poner a generar un X interés y nosotros gozar de esos beneficios. Por ejemplo, aquí te aparecen las diferentes monedas que el exchange tiene para ofrecerte, como monedas estables, ZAD, Bitcoin, Ethereum, DAI y muchas otras moneditas más. Aquí vas a poder revisar si tú tienes algunas de estas monedas o memes, también vas a poder participar y ganarte los diferentes porcentajes que ellos te puedan ofrecer. En este caso, volvemos a moneda estable. Siempre que vamos a hacer un staking, tenemos que buscar esta opción que dice flexible. Simplemente le daría acá a la sección de comprar ahora, que por si acaso no estás comprando nada. Y una vez lleguemos acá, dice que nuestra moneda estable es capaz de darnos un 10% de APR. El APR es un porcentaje anualizado. Quiere decir que básicamente por tener tu dinero aquí guardado, te dará el 10% anual de la cantidad que tú vayas a meter acá sin tener que hacer absolutamente nada. Imagínate, el ciclo de Bitcoin es cada 4 años. Significa que si mientras esperabas podías poner tu dinero acá a generar un interés y ahora que el mercado está bueno, ya pudieras vender lo que tú metiste, más ese 10% o depende cuánto tiempo lo pusiste a hacer farming. Entonces simplemente le damos un clic acá. Aquí nos diría cuánto vamos a querer depositar. En esta cuenta tengo por ejemplo 50 dólares. Le vamos a dar un clic acá. Y aquí tenemos la opción que dice ahorro automático. ¿Para qué sirve eso? Si yo activo esto acá, cada ganancia de moneda estable que me genere el staking, él lo va a reinvertir en el staking y estaremos haciendo interés compuesto automático. Significa que ese 10% se va recalculando cada vez que ingrese dinero a la pool. Y en vez de ser por 50 dólares, un día será por 51 dólares 10%. Luego otro día será 52 dólares por 10%. Y así sucesivamente vas haciendo una bola de nieve que cada tiempo se irá incrementando con el tiempo. Significa que tus ganancias serán incrementando con el tiempo de manera completamente automática. Ahora simplemente tenemos que darle, he leído las condiciones y le damos a hacer un depósito. Le damos confirmar y listo señores. Nuestras monedas están guardadas generando un 10% de APR y tenemos el modo automático que hace un interés compuesto de manera automática. Listo. Estamos ganando un 10% de APR sin hacer nada. Si le damos un clic en Miss Holding, vamos a poder entonces revisar todas las monedas que tenemos haciendo holding, cuánta ganancia llevan, y toda la información te va a aparecer en este panel. Significa que si desde el bull pasado tú hubieras comprado Ethereum, BNB, Bitcoin, Doge o cualquier moneda que te guste, la hubieras podido guardar de manera automática, ganando intereses. Y ahora que las criptomas están en un buen precio, tienes todas las monedas que tú compraste, más los porcentajes que te ganaste por simplemente ponerlas a farmear. ¿Ahora te parece que perdiste el tiempo? ¿O que dejaste de ganar algo interesante? Ahora, ¿Cómo retiro el dinero del staking? Volvemos acá a la misma sección de Earn. Simplemente le vamos a dar acá a donde dice Retirar. Él te dice cuánto quieres retirar. Yo le voy a marcar el máximo. Le doy Confirmar y listo. Ya tengo mi dinero otra vez en mi cuenta Spot y lo voy a poder gastar en lo que yo quiera o podré venderlo en lo que yo quiera. Así de simple. Perfecto. Ya vimos cómo es el Spot. Ahora vamos a ver con Nasliquid Pool. Específicamente en la modalidad de liquidez concentrada. Te voy a explicar la forma básica, ya que la liquidez concentrada se puede manejar de diferentes maneras, pero te voy a enseñar el modo básico para que tú puedas comenzar a jugar con ello. Ok, vámonos a la plataforma. Para este ejemplo, voy a utilizar la plataforma de Orca en la red de Solana en la sección de Pools. En la sección de Pools vamos a poder ver que como en el staking existen diferentes monedas, con la diferencia de que aquí vamos a tener que usar dos monedas para poder cumplir con la pool. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que busca un farmer en una pool? Los pilares fundamentales es el volumen de transacción, o sea, cuántas compras y ventas se generan en un día, y el APR que nos pagan en esa pool. Ahora la plataforma de Orca nos los muestra acá en pantalla, vamos entonces a revisarlo. Por ejemplo, una pool básica con la que pueden empezar, y siempre deben empezar, es con Pools con monedas Blue Ship. Una moneda Blue Ship son las monedas serias o clásicas, digámoslo así. Un Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance, Cardano, monedas que ya sabemos que no van a desaparecer en el tiempo, ni que van a tener una caída catastrófica a cero. Esas son nuestras monedas base, y todo farmer debe tener en su portafolio de farming, monedas Blue Ship, para asegurar tu rendimiento mensual. Pero no se preocupen, ya lo van a ver. Volviendo al punto de qué necesitamos buscar. Primeramente vamos a buscar acá, justo aquí, el volumen que nos está dando esta pool en 24 horas. Dice que se están moviendo 441 millones de dólares en compras y ventas entre la moneda Solana y USDC. Como lo pueden ver, es monstruoso las compras y ventas que se hacen cada 24 horas. Lo segundo que vemos es que te está pagando un 0.76% al día. Si lo redondeamos en palabras bonitas, te podría estar dando un 1% diario. Pero como un dato curioso, Orca ya nos dice cuánto dinero se reparte entre los farmer cada 24 horas. Por ejemplo, justo aquí donde dices tarifas cada 24 horas, se muestra más o menos lo que se ha repartido en la pool, que son aproximadamente 176 mil dólares repartidos a los participantes de la pool. Esto es diario. Esto es dinero que se reparte diario. Y tú vas a poder comenzar a agarrar un cachito de esto que se está repartiendo. Déjame mostrarte. Acá en la sección de portafolio, te voy a mostrar, por ejemplo, unas pools que hice para este video. Por ejemplo, aquí tengo moneda estable con Solana. Solana es una pool que cuando la empecé, la arranqué con 200 dólares. En este punto, cuando grabo este video, Solana ha retrocedido un poco, lo cual baja el valor de mi pool, pero en dos días, que no se preocupe, mientras tú nos desarmes la pool, vas a recuperar el dinero cuando Solana recupere su valor. Así que no te preocupes si el precio fluctúa en el tiempo. Esta pool, en dos días, me ha generado aproximadamente 10 dólares. Quiere decir un aproximado de 5 dólares diarios. Piensa en esto. Yo hice esta pool con 200 dólares. Si me sigue dando aproximadamente 5 dólares al día, en tan solo un mes tendría 150 dólares. Es bastante. Piensa en esto. Piensa en porcentajes. Si yo la abrí con 200 dólares y si se mantiene en 30 días me gano 150, ya casi hice el ROI de mi inversión. En dos monedas fuertes como Solana y moneda estable, hacer un ROI de un mes de tu inversión es muchísimo. Obviamente, estos factores varían en el tiempo, pero para que tengas una idea de qué puedes ganar. Ahora, ¿cómo se hace esto? Simplemente volvemos a la sección de Pools. Le vamos a dar un clic acá donde dice Solana con USDC. Si lo quieres hacer de la manera simple, solamente tendrías que darle acá a Completado. Como estoy en la red de Solana, solo marcaría acá la cantidad que yo quisiera invertir. Por ejemplo, si yo quiero hacer una pool de 100 dólares, solo tendría que marcar abajo Quiero una pool de 100 dólares. Y aquí vas a tener los números, cuántos Solana vas a necesitar y cuánta moneda estable vas a necesitar. Esto lo puedes hacer directamente en la misma wallet de Phantom. Te vienes acá a Intercambio y aquí haces la separación que necesitas para poder hacer esta pool. Una vez los tengas separados, se te va a activar este botón que dice Depositar. Pagarás la transacción y eso sería todo de la manera más fácil. Lo único que, obviamente este es el porcentaje que nos ganaríamos, pero como puedes ver es bastante menor a lo que aparece acá, ya que esta sería una liquid pool estándar. Pero nosotros vamos a hacer ahora mismo una liquid pool de liquidez concentrada. Para poderla hacer simplemente venimos acá a la sección de Personalizado. En Personalizado vamos a ver que tenemos un rango. ¿Este rango qué significa? En la liquidez concentrada, tú le estás diciendo al DEX que si el precio se mantiene entre una distancia específica, entre un precio en específico, te va a pagar mucho más porcentaje. Mira esto. Fíjate que acá abajito, te aparece que ahora, con un rango de un 10% me estoy ganando un 0.86. Si volvemos a la pool básica, podemos ver que nuestra ganancia es un 0.04, es bastante menos. Si volvemos a Personalizado, marcamos un rango de un 10%, podemos ver que se nos sube a 0.86. Justo acá haríamos exactamente lo mismo. Marcarías acá de cuánto quieres hacer la pool. El DEX automáticamente te calcula cuánto solar necesitas y cuánta moneda estable necesitas tener en tu cartera para crear esta pool. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer ahora con un monto súper pequeñito. Por ejemplo, una pool de 8 dólares, simplemente le daríamos acá a donde dice Depositar. Aceptamos términos y condiciones y listo. Pool creada. Para poder verla, volvemos a la sección de Portafolio y aquí está. Tenemos una pool de 8 dólares que nos va a pagar un 0.86% y la pool tiene que mantenerse entre el precio de 185 y 226 dólares. Mientras el precio se mantenga dentro de ese rango, a mí me pagan. Pero, J, ¿qué pasa si se sale de ese rango? Ya sea por arriba o por abajo, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo que está sucediendo con mi pool principal de esta cuenta. Como pueden ver, te aparece un número rojo. Ese número rojo lo que indica es que se salió del rango. Cuando se sale del rango, no te genera dinero. No estás generando dividendos. Como puedes ver, los porcentajes se apagan acá. Y al darle un clic, podemos ver entonces cuánto se ha alejado de la zona en donde me genera dinero. ¿Qué tendría que hacer yo en este caso? Si estás muy pendiente de la pool, lo que tendrías que hacer es sacar la pool y volverla a crear para volver a ganar ese dinero. Pero, por ejemplo, yo esta pool la hice con 200 dólares. Si la saco ahora, vamos a ver que mi pool ya no vale 200 dólares. Entonces, como yo sé que en algún momento Solana va a recuperar su valor, yo esta pool la voy a dejar tal como está. Voy a dejar que el precio recupere su valor y automáticamente la pool volverá a estar en su rango y me volverá a generar dinero. Esta pool volverá a costar 200 dólares y no habrá pasado absolutamente nada. Solo tengo que esperar. Pero digamos que estás pendiente, no quieres dejar de farmear y quieres acomodar tu pool otra vez en su rango. ¿Qué tendrías que hacer? Sería muy simple. Primero cosecharías lo que generaste y luego acá arriba le darías a la opción que dice retirar. Colocarías el máximo a retirar. Le daríamos un clic acá donde dice cerrar posición. Aceptamos términos y condiciones. Y listo. Pool cerrada. Ahora lo que tendríamos que hacer es repetir el paso que hicimos hace unos minutos. Volver a crear la pool en un nuevo rango y volverla a dar play. Eso sería básicamente todo. Como pueden ver yo tengo pools hechas de diferentes monedas. Tengo monedas meme. Tengo monedas de inteligencia artificial. Y tengo una pool también de una doble meme. Para no enredarte más voy a dejar el video hasta acá. Aquí abajito te voy a dejar una lista de reproducción acerca de las pools que voy a ir actualizando. Como puedes ver acá en pantalla. Estas son las ganancias que me están dejando estas diferentes pools. Aproximadamente 48 horas. Generamos unos 30 dólares aproximadamente. Con una inversión de 350 dólares. Estamos hablando de más o menos unos 15 dólares diarios. Si digamos que me ganara unos 12 dólares al día en el peor de los escenarios. Si fueran por 30 días aproximadamente ya estaría siendo unos 360 dólares. Si mantienes la constancia y estás muy pendiente. Literalmente puedes recuperar tu inversión el mismo primer mes. Obviamente necesitas un conocimiento. Que en este grupo vas a conseguir. Tenemos un grupo de Telegram justo aquí abajito donde vas a poder unirte a nosotros. De una manera completamente gratis. Y poder ir aprendiendo a generar dividendos de manera fácil y rápida. Te muestro como con una cuenta que no es millonaria. Puedes comenzar a generar dinero de manera pasiva. Mientras aprendes las diferentes técnicas en cripto para generar más dinero. Y que en pocos minutos puedes aprender. Generar dinero de manera completamente pasiva en cripto. De verdad que se puede lograr. Hoy acabas de ver tres maneras diferentes. Vas a tener una lista para ir actualizando este conocimiento. Donde te voy a dar estrategias y herramientas. Para que puedas mejorar aún más tus ganancias. Esto solamente es la punta del iceberg. Mientras vienen videos nuevos de esta temática. Y como en este Bullroom va a ser un super ciclo de memes. Recomiendo que vayas viendo este video para que te pongas al día.